Buenas a todos, estamos en Almería, un paraíso natural para el ejercicio físico y también para el conocimiento. El Servicio de Neurocirugía del Hospital Torre Cárdenas organiza cada año una reunión de toda España nacional... ...con los mejores deportistas y con los mejores especialistas médicos de fisioterapia y preparadores físicos. Esta semana, el jueves 29 y el viernes 30, nos vamos a reunir aquí en Almería para aprovechar estas condiciones que hemos dicho... ...y reunir y hablar en torno a temas muy importantes del deporte. Muerte súbita, cómo se prepara una carrera ciclista, cómo mejorar la marcha por la biomecánica... En definitiva, una jornada muy interesante en la que vaya a poder disfrutar de personajes de primera fila y hablando con ellos de tú a tú. El mejor deporte es el que puedes hacer, el que puedes hacer de forma sencilla cerca de tu casa. Pones unas zapatillas, salir a correr, acompañado mejor siempre porque eso va a motivar, aprovechar que tenemos un mar extraordinario cerca de nosotros... ...pues para nadar también al aire libre porque mi máxima... La mejor medicina es el ejercicio físico, la mejor terapia es hacer ejercicio en grupo con gente con la que te encuentras a gusto, con tus amigos. Y esa medicina, primero, te va a proteger de tener lesiones en el futuro. Segundo, te va a dar un estado anímico y emocional fundamental para que tú rindas lo máximo posible en tu familia, en el trabajo, en tu vida personal. Y tercero, vamos a conseguir que la sociedad también sea mejor, haciendo una sociedad sana y transmitiendo valores a nuestros hijos y a los más pequeños. ¡Nos animamos! ¡Inscríbete! ¡Va a valer la pena! Pues nada, os quería animaros a todos a que intentéis pasaros por el Congreso de Neurocirugía y Deporte en Alemería, en concreto el tercer... ...el tercera reunión, donde vamos a tratar en ciclismo temas muy interesantes y vamos a tener el gusto de contar con la presencia de muy buenos corredores... ...como fueron Julio Jiménez, Dani Clavero, Arroyo y creo que podemos aprender mucho de su experiencia... ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, yo, Daniel Domínguez, para los que me conozcáis y para los que no... ...y bueno, también soy ciclista profesional y espero aportar mi granito de arena hablando un poco de la Neurocirugía aplicada al ciclismo... ...y pondremos algunos ejemplos también. Espero que nos veamos allí y que os guste a todos. ¡Un saludo! ¡Qué bonito, Dani! Creo que sí, a ver...